familia y amigos dieron el último adiós este jueves por la tarde a Manuel Saavedra grandes de 37 años de edad quien falleció el pasado martes en un trágico accidente sucedido en la carretera a Yurimaguas la motocicleta en la que se trasladaba se estrelló contra un bus interprovincial el cuerpo de Manuel Saavedra fue trasladado hasta un cementerio privado el joven trabajador laboraba en la empresa de la hora alcalde del distrito de la banda de Chilcayo Enrique Gildebrand Pinedo el día de lamentable hecho regresaba a su domicilio junto a su compañero de trabajo y también familiar Aníbal Chistama Grandes en una moto lineal se movilizaban por la carretera a Yurimaguas sector Macambo y en una curva semicerrada se encontraron con un bus interprovincial con el cual chocaron frontalmente ambos resultaron gravemente heridos por lo que fueron trasladados de emergencia al hospital de salud pero no resistieron a los golpes y fallecieron el empresario y alcalde Enrique Gildebrand Pinedo acudió al entierro de quien llamó uno de sus trabajadores leales tuvo sentidas palabras y recordó que Manuel Saavedra empezó a trabajar con él muy joven y viajaron por diferentes partes del Perú cuando se enteró del accidente jamás imaginó que dos grandes amigos eran los protagonistas de Lamentable Hecho yo le conocí a Marlito cuando llegó a mi empresa joven cosa de la vida y yo pensaba que él me enterraba a mí él era más que un empleado era mi amigo él este que agarró su mayoría de edad o acabó su secundaria me acompañó en mi empresa y su maestro era don Aníbal ya también era maestro él ya había aprendido de la vida me acompañaron a Ica a diferentes partes del Perú Cajamarca, Loreto, ahí han estado conmigo caminando yo he sido el último con él en vida diez minutos que se despiden de mí o cinco minutos que se despiden de mí se accidentan yo no podía creer realmente lo que había pasado porque yo llegué atrás nomás de él y vi un tumúrculo de gente que ha pasado un accidente pero nunca pensé que era Aníbal con Manuel le digo a mi hijo, hijo retrocede vamos dando la vuelta para ir por arriba y al llegar al puente de la banda me llama el jefe de serenazgo me dice señor su que es Aníbal y Manuel trabajan conmigo, le digo que ha pasado acaban de fallecer, eran impactados, hubo ómnibus refirió que estaban contentos porque acabaron una obra en Yurimaguas y habían cobrado su dinero pero se emocionaron más porque les dijeron que dentro de poco construirían un condominio Manuel nunca supo decir que no, iba donde lo necesitaba refirió la autoridad habíamos acabado una obra en Yurimaguas y estaban emocionados, habían cobrado sus platas todos porque ahora ya no trabajan conmigo, les ha pasado la posta a mi hijo y realmente quiero recordar de Manuel como el chico alegre que nunca sabía decir no, nunca cuando yo caigo enfermo, antes de que sea alcalde conversábamos, yo les dije que la vida continúa que si yo me iba se quedaban con mi hijo ya estaban trabajando con mi hijo ya habían acabado la obra en Yurimaguas estaban emocionados porque iban a hacer la otra obra conmigo íbamos a acabar un condominio y ahora yo les decía ustedes van a enterrar a mi total, yo les estoy enterrando a Manuel conjuntamente con todos sus familiares aquí veo mucha juventud seguro serán sus colegas de promociones de colegio, de escuela porque yo a Manuel le puedo duplicar la edad yo tengo ya 64 años y él tenía 37 un chico muy responsable yo a veces me pongo a pensar ¿por qué se van los buenos? y se queda tanto drogadito y tanto delincuente ratero asimismo dijo que el día que fallecieron se rieron tanto de las anécdotas y las historias pasadas nunca pensó que sería la última vez que los vería conversábamos conversábamos que acabamos la obra jamás pensé yo que fue el último día y se reían tanto con don Aníbal que nunca les he visto reír a ese extremo se acordaron de mis hijos los que ahora son ya mayores ¿te acuerdas don Quique del Quiquín? ¿te acuerdas de Jessy? Dios mío digo ¿por qué se recuerdan tanto? total y eso les cuento yo estaba llegando ellos estaban volviendo ellos regresaron a porque mucho tiempo que no me veían porque la municipalidad te absorbe te absorbe ser empleado público regresa y ahí conversábamos nos acordábamos de todo donde hemos ido a trabajar Ica, Loreto, Anca, Cajamarca nunca decían que no porque yo también nunca les he fallado con sus salarios con sus sueldos se acostumbraron a trabajar con mi empresa a los familiares les pido resignación él me contaba que no tiene papá que no tiene mamá que tiene sí hermanos todavía y de parientes lo que les digo es resignación recuérdenle como ha sido Manuel alegre predispuesto a cualquier cosa nunca sabía decir que no un chico muy alegre no era pleitoso por más que se tomaba sus tragos él se le iba a dormir tranquilo no era problema nunca me trajo problemas en la empresa minutos antes de ser despedido sus parientes y amigos participaron en la ceremonia de los pétalos algunos no soportaron ver a Manuel conocido también como picurero dentro de un ataúd mi tío, mi tío picurero mi tío picurero mi tío picurero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.